Reflexionemos con el pan diario, buen día queridos hermanos, Efesios 2.10 en la nueva traducción viviente dice Pues somos la obra maestra de Dios, él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás El apóstol Pablo en este capítulo habla de la nueva vida en Cristo, éramos, por decirlo de alguna manera, él lo expresa así Cadáveres espirituales, estamos muertos en nuestra relación con Dios, pero por la gracia del Señor nos dio nueva vida Por la fe en Cristo Jesús hemos llegado a ser nuevas criaturas, él lo relata de esta manera, dice que somos su obra maestra Que se hemos creado de nuevo en Cristo Jesús, pero con un propósito, para que hagamos cosas buenas, para que andemos en buenas obras Y como dijo Jesucristo en el sermón del monte, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos Yo te invito esta mañana para que tu vida creada en Cristo Jesús realmente tenga buenas obras para gloria del Señor Bendición de tu familia y de todos los que te rodean Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día Bendición de tu familia y de todos los que te rodean